Música Música Ditanitos del puerto Que le decían A los de Caín Música Ditanitos del puerto Que le decían A los de Caín Música 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 De laza que derrama Música Dice que te quiero Música Música Dice que te quiero poco Tu madre lo que cabe Que el mangui se vuelva loco Música Porque medio compañerita Que el mangui se vuelva loco Música 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 Yo no quiero ¿Quién va a ser? La misa, vaya tantito y te quite y diga que mi querer era mentira.